348 dividido por 6. 3 es menos, por lo que siguiente. 34 es no menos, por lo que siguiente. 358 dividido por 6. 3 es menos, por lo que siguiente. 358 dividido por 6. 3 es menos, por lo siguiente. 6 x 9 es más, por lo siguiente. 8 es 48. Ok, no es más, por lo siguiente. Subtractamos, 0. Next. Eso no es número, por lo que terminamos. Ok, 348 dividido por 6 es 58. 9. 8.